nosotros fingió el embarazo, nosotros tenemos niños, vamos a decirle que los amamante y Sara tenía mucha leche y entonces dio de mamar a hijos aleluya, ahora ellas dicen los escritos judíos que ellas llegaban con Sara y le decían, nosotros no tenemos leche, puedes amamantar a nuestros niños, que tremendo verdad, nosotros no tenemos leche, puedes amamantar, si, Sara dijo si, empezó a amamantar y por eso dice hijos y entonces se acabaron los rumores de que Sara hubiera fingido el embarazo, tremendo verdad, tremendo bueno a veces hay que actuar así, el eterno permite que se actúe así para callar a los chismosos 21-17 21-17 y oyó Elohim la voz del muchacho y el ángel de Elohim llamó a Agar desde el cielo y le dijo ¿qué tienes Agar? no temas porque Elohim ha oído la voz del muchacho en donde está no, no dice en donde está en la situación en que está Yahweh contestó por el muchacho pero en el original aparece he escuchado porque como él está allí como estaba enfermo es afirmativo no en el lugar donde está no pues estaba en el desierto, lógico no, en la condición como estaba como estaba él allí, enfermo entonces por eso Yahweh respondió aleluya se va entendiendo bendito es Yeshua Mashiach 21-23 ahora pues júrame aquí por Elohim que no faltarás a mí ni a mi hijo ni a mi nieto sino que conforme a la bondad que yo hice contigo harás tú conmigo y con la tierra en donde has morado Abimelech observó que Abraham se engrandecía rápidamente se enriquecía rápidamente y tuvo miedo que a futuro Abraham o sus descendientes los expulsaran de la tierra o los hicieran esclavos a ellos entonces puedes extractar Abimelech observó que Abraham se enriquecía rápidamente y tuvo miedo de que los hicieran esclavos tremendo verdad la bendición siempre está en los hijos de Israel en los obedientes pero a veces los impíos prosperan para que se pierdan en sus riquezas en su dinero en su codicia en su avaricia ¿quedó clara la idea entonces? aleluya 21-33 y plantó Abraham un árbol tamarisco en Beersheba Beersheba siete pozos no es Beersheba Sheba siete verde de pozo invocó allí el nombre de Yahweh el hojín eterno el tamarisco es un árbol muy pequeño de ramas tupidas y ojos de color verde azulado y da una fruta muy pequeña pero carnosa ahora vamos al 22-1 y vamos a aprender una gran lección hoy todos aparte de todo lo que hemos aprendido ya ahorita 22-1 aleluya aconteció después de estas cosas que probó su raya el hojín a Abraham y le dijo Abraham y él respondió eme aquí nada más me voy a quedar en el primer versículo esto si se los voy a dictar con calma anótenlo las pruebas que Yahweh manda a quien a sus hijos las pruebas que manda porque a los impíos les manda juicios las pruebas que Yahweh manda a sus hijos no son necesarias para Yahweh sino para la persona Yahweh no necesita nada nuestro entonces las pruebas que Yahweh manda a las personas no son necesarias a los hijos de Israel no son necesarias para Yahweh sino para elevar a la persona más de donde se encuentra tremendo entonces si pasamos pruebas aleluya si vienen pruebas aleluya entonces no hay otra forma de crecer y lo digo con humildad te lo digo por experiencia no hay otra forma de crecer más que cuando el abacado se pone a prueba y nos pone en fuego según lo que yo ministraba en Ezequiel 4 sobre el remanente en el cuarto tema de la bestia como pasa a fuego recuerdan lo de Ezequiel rasúrate la cabeza la barba divídelo en tres ¿se acuerdan? pero un puño que estaría en el manto en los le pidió todavía a Yahweh que pusiera un puño en el fuego tremendo eso es tremendo ahora bueno entonces la persona se va a elevar espiritualmente pero no nada más acaba ahí la cosa miren pueden ponerle así además es para probar a otros no para probarlos en prueba de no para probar o corroborar a otros que entiendan a otros el porqué de su elección el porqué de su elección de Yahweh sobre unas personas nada más ustedes me dicen si pueden continuar amados entonces ¿se va a elevar la persona espiritualmente? sí pero Yahweh lo utiliza también para probar demostrar más bien demostrar a otros el porqué escogió Abraham y eso va a suceder con cada hijo de Israel consagrado consagrado entonces Yahweh pasa a fuego y es para que uno crezca espiritualmente pero para demostrar a otros porqué elige a ciertas personas porque las otras personas no podrían soportar esas pruebas entonces aquí era para demostrar porqué el Yahweh escogió a Abraham como el patriarca el ancestro de los hijos de Israel en el 22 2 los tienen amados y dijo toma ahora tu hijo tu único hijo tu hijo tu único y salga aquí nada más y vete a tierra de Moriah Moreyá Maestro Yahweh Maestro Yahshua y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré bueno la prueba era pedirle que sacrificara al hijo del cual del cual descendería el pueblo que recibiría la Torah no era cualquier cosa pero Abraham según los estudiosos y lo lo que hemos leído en escritos judíos serios no no fábulas no 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 sino escritos judíos él había predicado contra la práctica pagana de sacrificar a los niños a los hijos como a él ahora lo iba a hacer pero es que esa no fue la orden vamos al 22 8 y respondió Abraham el hoguín se proveerá de cordero para el holocausto hijo mío e iban juntos ahora el original dice mostrará mostrará él va a mostrar entonces Abraham no dudó que el cordero era su hijo pero no se le ordenó como tal sacrificarlo sino en elevarlo en holocausto porque sobre eso ha habido mucha controversia a ver pediría Yahweh algo que fuera contra lo que él había dicho no 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 estaría el holocausto estaría el holocausto y Abraham arriba con el niño si amén sobre eso hay muchas controversias muchos si me oyen decir esto van a decir no usted está loco no fue así pero Yahweh no iba a pedirle a Abraham que hiciera algo que los paganos hacían eso es eso es lógico ahora en el 22 11 entonces el malaj de Yahweh le dio voces desde el cielo subraya eso porque en los dones del Ruaj hay muchas dudas me han estado hablando varios ajim y dijo Abraham Abraham y él respondió eme aquí desde el cielo fíjense no se refiere al cielo astronómico sino al mundo espiritual aleluya y entonces cuando los los que hemos los que escuchamos la voz de nuestro Elohim porque el eterno si le ha placido bendito es su nombre la gloria es para él te ilash el ja decimos oí la voz de Elohim que me dijo esto sentí esto claramente de parte del Ruaj hacia mi Ruaj entonces no se refiere al cielo astronómico se refiere al mundo espiritual a la cuarta dimensión y más allá de la cuarta dimensión 22 16 y dijo por mí mismo he jurado dice Yahweh por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo tu único hijo a ver leanlo todos el 16 o men ahora anoten esto porque es muy importante la versión original Abraham no recibió una contraorden no recibió eso una contraorden en el verso 2 dice 22 2 dice y dijo toma ahora tu hijo tu hijo y saca que nada más vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré nunca en el original hebreo se explica se especifica que lo mate jamás porque eso era contra vamos era decirle algo que el mismo Yahweh había enseñado a Abraham que predicara contra esas prácticas paganas entonces anoten esto nunca fue ordenado sacrificarlo sino que leo a ver voy a ir despacito nunca fue ordenado sacrificarlo y me dice cuanto pueda continuar sino que lo elevara hasta el altar pero entonces Abraham que entendió bien entendió mal hubo alguna confusión bueno la expresión entonces fue hecha por Yahweh para demostrar al mundo la obediencia de Abraham hubiera entendido bien o hubiera entendido mal él lo iba a cumplir es decir demostraría entonces Yahweh al mundo la obediencia de Abraham aleluya 22 17 vamos por favor analicemos esto con más detenimiento a ver si tú oyes la voz de alguien que te dice mata a tu hijo vendrá de Yahweh hay muchas cosas entonces miren en el en el nosotros somos mesijim somos mesiánicos seguidores de yashua jamashé y guardamos la Torah no mezclamos otra cosa en muchas ramas del judaísmo le entienden tal cual que lo tenía que matar pero no es tal cual una orden como sino que lo elevara en el altar ahora esto que voy a explicar ahorita es muy profundo y es ahí donde hacemos guerra espiritual y por eso hay frutos y la gloria es para Yahshua 22 17 lo tienen de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar y tu descendencia poseerá las puertas subraya puertas de tus enemigos de sus enemigos y las puertas del Hades no prevalecerán ¿quién dijo eso? Yahshua ¿por qué puertas? puertas portón entonces he ministrado aquí en el libro de Ruth ministré también que iban entonces bueno en sí en todos los libros pero iban hacia las puertas de la ciudad donde estaban los ancianos de Israel ¿es así? entonces en las puertas se encontraban las autoridades de un lugar fueran israelitas o no fíjate muy bien por eso aquí en todas las entradas en todas las entradas de las poblaciones a nivel mundial están puertas del diablo en esas ciudades que es la diosa Semiramis como yo le ministraba a los ajín de Nueva York es la estatua de la libertad pero es la diosa Semiramis es una puerta hacia Nueva York Manhattan entonces aquí por ejemplo en Tehuacán lo hemos ministrado a la entrada están capillas etcétera etcétera a la salida están capillas se dan cuenta son las puertas de Hasatán y a Shohamashia le reprenda porque ahí están las autoridades hay potestades los que bueno bendito es Shohamashia los que tenemos los dones de Rojaco es en visión hemos visto muchas veces eso las potestades demoníacas guardando una ciudad que dicen ellos les corresponde por el pecado lógico entonces en el portón se encontraban las autoridades de un lugar a qué se refiere tomar el gobierno de un lugar por eso el eterno en lo que voy ministrando me ha dicho ve acá y haz oración y reclama eso a qué crees que voy aleluya no se va a vacilar aleluya bendito es Shohamashia bendito es Shohamashia bendito es el abacaduz porque hay puertas amado y ha sido una lucha para ir bendito es Yahweh por eso tocando Shofar por eso tocando Shofar orando ayunando no chismeando contra el ruego unidos a la visión porque es una guerra bendito es Shohamashia ahora tenemos que tomar el gobierno de ese lugar de donde vayamos y entonces vamos viendo resultados por ejemplo me dijo hace tiempo yo en un ayuno aquí solo delante de su bendito Shem bendito es su nombre Yahweh es su nombre ve a esta ciudad y vas a hacer esto y esto y esto y esto a su oración así guardas ayuno rompes maldiciones iba yo a esa ciudad regresaba yo me iba yo solito me preparaba mi maleta mi esposa y yo iba solo hacia las tefilot me hospedaba en un hotel hacia las oraciones correspondientes que me había dicho el eterno regresaba yo y a los dos días o a las 24 estaban las llamadas de teléfono eso es es real eso si lo crees verdad aleluya atrévete entonces que se fue a hacer guerra contra las puertas las puertas del Hades no prevalecerán eso ya está en los audios de Yohanan etcétera ahora 23 8 y termino 23 y habló con ellos diciendo si tenéis voluntad de que yo sepulte mi muerte delante de mí oídme oídme e intercede por mí con Efron hijo de Soar ahora pidió esto Abraham Abraham perdón porque sabría que Efron se podía negarle a vender a Abraham esa propiedad para sepultar a Sara entonces en el 23 15 y con esto si ya termino Adón mío escúchame perdón señor mío escúchame la tierra vale 400 ciclos de plata que es esto entre tú y yo en tierra pues tu muerta pero lo dijo así disimuladamente mira no te voy a cobrar pero el precio es tal si se entiende verdad no te voy a cobrar Abraham pero la tierra vale tanto de una manera disimulada para que Abraham pagara pero todos los hijos de Israel pagamos todo lo que consumimos escuchaste por eso circunstancias que no valgan y para los hermanos que aparentemente le sale gratis tienes que dar una ofrenda ¿cómo? a Yahweh no a mí a Yahweh te circuncidas donde estés en el país donde estés y te salió gratis es un ejemplo sin costo compra discos vírgenes saca copias de las páginas de internet Amado y regálalos y le dices Abba a mí realmente me salió la circuncisión sin costo acepta esto como una ofrenda aleluya el rey David dijo ofreceré holocausto a mi Yahweh que no me cueste entonces Efron de una manera disimulada le dijo el precio para que Abraham supiera el precio que tendría que pagar para sepultar a Zara si el Eterno lo permite mañana en la tarde continuaremos con estos estudios preciosos de Torah recuerda no se trata de ministrar versículo pero versículo no no eso ya lo tienes en las Parashot y tú ya estudiaste esto desde hace tiempo vamos versículo por versículo bendito es el Shengadot de Yahweh entonces amados a estudiar más Torah y recuerden que mañana a las 10 de la mañana nos vamos a reunir para que yo les hable algo de profecía y analicemos como están nuestras vidas a las 10 de la mañana bendito es Yahshua HaMashiach ahora si esto no es una predicación de evangelismo por así decirlo es enseñanza y por eso es más lento entonces guarda tu Tanaj recuerda tu Tanaj donde está guardado en una bolsa tal cual los varones yo ando trayendo una maleta ahí se guarda la Torah y entonces ya se puede poner sobre la silla y ahora vamos a ponernos de pie amados bendito es Yahshua HaMashiach el Eterno quiere usarnos dejémonos usar dejémonos usar hagamos todo bien y vamos a hacer una oración de acción de gracias toda la va recuerda que y y